Pidongo, Mandinga Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, mira, medio bilongo Esa negra santa cámara, medio bilongo Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina No ves que me gusta la café, me gusta la café Mira que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, que me dio bilongo Esa negra santa, cámara, medio bilongo Esa negrita sí que es linda Lo más que me gusta es la café, como lo cuela Tomasa Ya tú ves Quiribos, mandinga, quiribos, que me dio bilongo Pero si contiene dinga, tiene mandinga La negra Tomasa, te digo que el berlinga Quiribos, mandinga, quiribos, que me dio bilongo Mandinga, 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 mandinga Quiribos, 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 mandinga Así es el fogón, me dice Tomasa Lo que quiero es que se prenda la brasa Oye, Chú, píllalo para hacerle un tardo Con ponte de tardo Fuera, biquito, lleva Quiribos, mandinga, quiribos, 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 quirib Con sabor a coco Rapa Telégrafo antiguo, telégrafo Telégrafo antiguo, telégrafo Telégrafo antiguo, telégrafo Telégrafo antiguo, telégrafo Tomasa y de Bogantica